Describía su propio estupor ante la existencia de una criatura como esa, que podía inspirarle la misma fascinación que atraía a la polilla hacia el fuego, incluso durante su estancia en el colegio cuando luchó con toda su voluntad contra esa atracción. Él había ejercido una irresistible influencia sobre ella. Ahora el Terrence que había encontrado en Pittsburgh no era ya un chico de 16 años y sobre todo Candy comprendía que ya no era la misma jovencita despistada que alguna vez fue. Intuitivamente supo que la siguiente vez que se encontrara con el tigre, se estaría encaminando directa y voluntariamente a su llama que todo lo consumía. Sus ardientes ojos, forjados en una misteriosa profundidad como le sugería el poema, no le habían permitido una sola noche de buen descanso en semanas. El ruido de las bisagras de la puerta y decididos pasos de un hombre anunciaron la entrada de Albert. Candy cerró el libro y lo dejó a un lado. ¿Te hice esperar mucho? Preguntó sentándose frente a ella. No, en realidad hay una infinidad de amigos aquí para pasar largas horas, respondió mientras veía los incontables libros en los instantes tratando de calmar sus inquietantes pensamientos. ¿Ya se fueron todos? Bueno, los briter ya se fueron y también el señor Ligan que pretexto tener alguna correspondencia pendiente en su correspondencia. El resto de su familia se quedará aquí esta noche y se irá mañana a la mañana después del desayuno. Temo que deberemos soportar su presencia un poco más. ¿Te importa? Preguntó. Debo confesar que no se encuentran dentro de mis personas favoritas, pero creo que unas horas más no causarán daños, dijo con una sonrisa. Candy decidió no decirle a Albert acerca de su breve encuentro con Neil justo un momento antes. Albert sintió después. La miró directo a los ojos. Era momento de tocar el tema e inclinó su cuerpo para descansar en sus codos sobre sus rodillas, de alguna manera bajando su altura a su nivel. Dime, Candy. ¿Estás muy enamorada? Los verdes ojos de la joven subieron, abrieron con este por. ¿Soy tan transparente? Fue su candidata respuesta, haciendo que Albert sonriera. Así que estaba en lo correcto. Debo admitir que estabas actuando un poco fuera de ti recientemente, pero no descubrí la razón hace unos momentos. Cuando estábamos en el salón de música, tu cara estaba radiante. No debe ha visto lucir esa tonta sonrisa en años, pero me tratando de aligerar el nerviosismo de Candy. Sabía que tenía que decirte eso tarde o temprano, pero estaba renuente sabiendo que me ibas a interrogar eternamente. Le dijo ella sintiendo y sonriendo ampliamente mientras los hoyuelos aparecían en sus mejillas. No hay nada de malo en estar enamorada, Candy. Solo me preocupa que esta nueva persona pueda terminar hiriéndote. Dime, ¿quién es él? ¿Es alguien en quien yo puedo confiar en mi queridísima Candy? Candy se puso seria y bajó la mirada. Albert estaba confundido con el cambio de ánimo. De repente, las alarmas de su lado protector se encendieron. Estaba Candy involucrada en una relación inapropiada. Su amor no era correspondido. ¿Era alguien que no merecía su valía? ¿Era un paciente con alguna enfermedad terminal? Lo conoces bien, dijo finalmente sin mirarlo. Y no es quien recién me haya enamorado, Albert. Lo he amado por muchos años. Es solo que ahora tengo motivos para tener esperanza. ¿Estás hablando de Terry? Dijo él, aún sorprendido. Pero, pero él... Su prometida murió hace dos años. Albert... Me escribió la primera pasada mientras estaba de gira en Inglaterra. Y desde entonces hemos estado en contacto. Acabo de verlo durante mi viaje. ¿Ha mostrado él que se ha interesado en ti como en el pasado? Preguntó él sin querer descartar sus reservas. Antes de que sus palabras contestaran por ella, los soñuelos aparecieron en su cara una vez más y le dieron la respuesta a Albert. En su propia irreverente manera, me lo ha dejado claro, contestó poniendo los ojos en blanco. Los hombros de Albert se reflejaron. Apenas puedo crearlo, Candy. Yo... yo pensé que tú lo habías olvidado. Dijo dándose cuenta que había mal interpretado su usual energía y alegría de vivir como prueba de que había olvidado a Terrence. Traté de convencerme a mí misma de la misma fantasía, Albert. Pero no... Rezas cada noche por alguien a quien verdaderamente has olvidado. No conservas cada memoria ni recuerdas cada cumpleaños de alguien que no te importa más. Creo que he sido un mal amigo. Se lamentó Albert. No te atormente de esa manera, Bert. Dijo tocándole la mano. Quise ocultársela a todos. Tal vez la señorita Pony y la hermana María, con quienes he vivido todos estos años, sospechaban mis sentimientos. Lo importante es que ahora estoy feliz. Albert suspiró. Comprendiendo que Candy tenía razón. No importaba lo que hubiera sucedido en el pasado, lo único que verdaderamente importaba es que Terrence y ella estaban tratando de enmendar sus errores pasados. Sabía por experiencia que no era suficiente que la vida ofreciera esas oportunidades. Entonces... ¿Cuándo voy a poder darte mis felicitaciones? Preguntó no... No sin cierto sentimiento de pérdida que sentía... Un padre. Eres peor que Annie. Se rió Candy Terry. Yo aún no tenemos que discutir un gran número hasta el año que viene. Está de gira por el país, como se lo escuchaste decir a Elisa esta noche. Entonces Albert comprendió la serena conducta de Candy cuando Elisa trató de molestarla durante la cena. Se empezó a carcajear viendo el lado cómico de la situación. Y Elisa se jacta de haber visto a Terrence durante su actuación. Mientras tú tenías razones para creer que aún tienes su corazón en tus manos, todo el tiempo pudiste mantenerte callada y tranquila. Querida Candy, creo que te has convertido en una buena actriz. Bueno, debo confesar que disfruté cada momento de mi tiempo con Elisa esta noche. Replicó Candy, pero después guardó silencio. Como si recordara algo importante. Albert, ahora que las cosas han cambiado para mí, hay algo que quiero pedirte. Lo que sea, Candy, ¿qué es? ¿Me podrías devolver mi viejo diario? ¿Y también las antiguas cartas de Terry? Creo que es seguro para mí tenerlas conmigo ahora. El entendimiento aterrizó en la mente de Albert. El diario con todos los pasajes escritos durante sus días en el Colegio San Pablo podía ser ya un doloroso recuerdo del pasado. ¿Seguro? Lo entiendo, pero debes esperar hasta que... Visite Lidwood. Tengo ese diario en el montón de cartas guardados allí. Por la caja de seguridad prometo que lo recuperaré lo antes posible. Y te lo llevaré al hogar de Pony. Sí, gracias Albert. Pero ahora debes contarme cómo encontraste a Terry cuando lo viste. No lo he visto tanto tiempo que creo que sería capaz de reconocerlo ahora. Yo no sería capaz de reconocerlo, pequeña. Debe ser mayor de lo que yo era la primera vez que lo conocí. Candy estaba más que complacida de satisfacer la curiosidad de Albert. Era muy tarde cuando finalmente se retiraron a sus habitaciones. Candy tomó el libro de William Blake. Esperando que el poema de El Cordero le diera un poco de paz mental. Sin embargo, cuando finalmente se durmió, fue otra criatura del Señor la que ocupó sus sueños. Las colinas estaban blancas por la persistente nieve que no había parado de caer cada noche por los últimos tres días. Los caminos estaban resbalosos por el hielo, así que conducida con cuidado estaba cubierta por alguna gruesa capa y una bufanda cubriéndole hasta la nariz y aún así sentía frío dentro del automóvil. Era alrededor de las cinco de la tarde, pero la noche empezaba a caer ya sobre el pasaje nuevo. Un paisaje nevado, Candy amaba conducir su Chevrolet Sedan 1923. Después de su trabajo en la clínica, la relajaba y la ponía de buen humor para la cena. Esta tarde, sin embargo, estaba ansiosa por regresar a la casa tan pronto como fuera posible, ya que la Navidad estaba a la vuelta de la esquina. Habían muchas cosas que hacían en el hogar de Pony. No obstante, las condiciones del camino no le permitían acelerar tanto como lo hacía normalmente. Aceptando su destino, trató de distraerse a lo largo del camino con la radio que estaba tocando Noche de Paz y trató de seguir la tonada con un silbido. Siguió la tonada con un silbido No puedes seguir una nota incluso con un silbido, Candy. Se burló de su inexistente talento musical. Estaba bien al pequeño Alistair, no parezca importunarle mi desafinación y aún me pida que cante con él. Candy recordó como el pequeño había llorado persistentemente la semana anterior cuando ella estaba por irse de Chicago. Alistair no se podía conformar con la idea de que Candy se fuera al hogar de Pony sin él. Tras muchas lágrimas, había convencido a sus padres de dejarlo ir con la tía, Candy, y quedarse con ella por unos días. El pequeño Astir acababa de cumplir cuatro años a principios de noviembre y nunca había estado lejos de su madre antes. Así que era entendible que los adultos estuvieran escépticos a dejarlo ir en esa aventura incluso cuando era solo por unos cuantos días. Sorprendentemente, el niño no derramó una sola lágrima cuando estuvo instalado en el tren y hasta ahora durante toda la visita. Todo había sido risas y alegría. Candy pensó que era bueno para él empezar a ganar un poco de independencia. Era las 5.30 cuando la joven finalmente llegó a su hogar y entró a la propiedad por el patio trasero, directamente rumbo al garanero que a la vez servía de garaje para su auto. Cuando abrió la puerta, los caballos y la vaca le dieron la bienvenida con amistosos sonidos, saludó a los animales llamándolos por sus nombres con el tono más dulce. Y una vez que hubo estacionado el coche, buscó su bolsillo los terrones de azúcar que solía usar como golosinas para César y Keleopatra. Los caballos se acercaron anticipando el regalo. Aquí tienen amigos, dijo con afecto, quitándose los guantes para alimentar a los caballos con las manos desnudas. Otra persona diría que incluso le había dado fuera de los dulces tradicionales unas ricas gominolas, pero no fue así. Simplemente fueron golosinas para César y Keleopatra. Aquí tienen amigos, dijo con afecto quitándose los guantes para alimentar a los caballos con las manos desnudas. Saben bien que no podría olvidarme de ustedes dos. Candy pasó algunos minutos más mimando los caballos y cariciando a la vaca también. Antes de entrar en la casa o la puerta trasera tan pronto estuvo dentro, la calidez del hogar llenó su corazón y se quitó la capa. La bufanda y el sombrero revelando su uniforme de enfermera, su delantal aún de un blanco impecable se cruzaba en su espalda, anudado alrededor de su diminuta cintura. La tela rayada de algodón del vestido no era la mejor para la temporada, pero no lo podía evitar. La mayoría de las enfermeras usaban el mismo atuendo todo el año. No importaba una vez dentro de la casa. Con el sentimiento de limpieza firmemente arraigado a su mente, lo primero que hizo fue lavarse las manos en el fregadero y mientras lo hacía, se empezó a preguntar por qué todo parecía tan callado para una casa con 24 niños. Eso era un verdadero milagro. Aún sacando sus manos con una toalla, la joven dejó la cocina llamando a todos sin éxito. La señorita Pony preguntó sin obtener respuesta. —¿Hermana María? Candy siguió caminando a través de los nuevos pasillos. Con las recientes obras del edificio, había convertido en un laberinto. —Estamos aquí, Candy. Llamó finalmente la señorita Pony. Y la voz venía del salón cuando la joven finalmente entró a la habitación. Se le cayó la quijada ante la visita de la señorita Pony, felizmente sentada en una mecedora bellamente tallada. La hermana María haciéndole mimos a un bebé. Todos los niños inusualmente quietos alrededor del árbol de Navidad. Y el pequeño Alister columpiando alegremente sus cortas piernas. Sentado cómodamente en el regazo. De Terres Graham.